La vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Baja California Sur, Marina Garmendia Gómez, calificó como un retroceso para la democracia del país la propuesta que se incluye en la nueva reforma electoral en la que consideran disminuir el periodo de los consejeros electorales, pasando de nueve a tres años. Explicó que de acuerdo con lo que está establecido actualmente en la legislación electoral, los consejeros electorales se designan por nueve años y se van renovando parcialmente. Reveló que la nueva reforma electoral lo que propone es que el actual presidente, que debería de permanecer hasta pasada la elección del 2021, en lugar de cumplir el periodo por el cual fue designado de nueve años, sea removido y se elija a un nuevo presidente y que esto ocurra en adelante. Dijo que esto generaría una época de incertidumbre en lo que las fuerzas políticas cada tres años se ponen a negociar a quién van a designar. Incluso consideró que existe el riesgo de que el presidente del Instituto Nacional Electoral sea afín al gobierno en turno. El instituto tendría como tal pues una época de incertidumbre, se puede decir, en lo que las fuerzas políticas cada tres años están negociando a quién van a designar como presidente y qué fuerzas políticas, pues las fuerzas políticas que ganan en la próxima elección. Es decir, ahorita ganó la mayoría una fuerza política, puede designar a un presidente, pues obviamente que sea cercano, ¿verdad? O que tenga, con quien comparta algunas cuestiones y dentro de tres años que haya una elección, si gana otra fuerza política, pues esta otra fuerza política, pues probablemente, es lógico, estamos hablando de políticos, pues quiera hacer una designación acorde a sus intereses. Entonces es lógico pensar que la autonomía y la independencia de quien dirige la institución, en lugar de permanecer inamovible a pesar de los cambios políticos, pues también se tendría que estar ajustando. Expuso que si se modifica no solo la cabeza de la institución, sino también de los funcionarios electorales, sería muy grave, ya que el INE se convertiría en una dependencia más del gobierno federal y se perdería el avance democrático del país. Porque hay que recordar que el INE surgió del Instituto Federal Electoral y que ahí sí, en el Instituto Federal Electoral, quien presidía era el secretario de Gobernación. Entonces se construye una institución en donde sale el gobierno de la organización de la elección, se crea esta estructura profesional que es independiente de los cambios políticos. Entonces, modificar este esquema, pues implica necesariamente que la institución quedaría como otra dependencia pública más. Es decir, aún con la figura que tenemos, que no somos del gobierno, sino que formamos parte del Estado, pues sí quedaríamos sujetos a quien gana la mayoría en los procesos electorales. Dijo que de aprobarse esta reforma electoral, se pierde lo logrado cuando no hay necesidad, porque después de los procesos electorales, donde han transitado los partidos políticos, se ha logrado la alternancia en paz, en orden y con certeza, cosa que no se ha podido lograr en otros países. Considerado que algo que está funcionando bien no requiere modificaciones, no hay razón para mejorar algo que está trabajando bien, dijo. Con imágenes de Bismarck Moirón para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.